Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Es otro palo pa' la historia Hola chicos Bueno, vídeo nuevo, reacción nueva, ya saben Antes de empezar, sé que me faltan un montón de temas por reaccionar Se me acumulan del viaje a Madrid, del concierto del Duco Pero es que estuve una semana entera editando ese vlog Así que si no lo habéis visto, pues por favor ir a verlo Porque tiene mucho trabajo detrás y es muy bonito y tiene mucho sentimiento Así que por favor ir a verlo Aquí me faltan un montón de temas, pero primero necesito reaccionar a este O sea, es necesario, obvio Como sabéis ha salido un tema de mesita con el Duco Que dos se juntaron, Dios mío Pues nada, voy a reaccionar Ya sabéis lo de siempre, cuidado cuando llegue el Duco Bueno, con mesita, cuidado porque también... Y cuidado por esto, digo que cuidado también con mesita Ceo se llama el tema, los ceo, los ceo del perreo Me parece que voy a gritar un poquito, de una Hoy te veo en la una, te parto en dos y descarto en las tres Pero te pienso en cuatro de falla Este tema no salió todavía Uy, ni empezó y ya estoy hablando Perdón, pero ese tema... O sea, solo lo filtró o solo... no sé Bueno, perdón, seguimos Es un paro, hermano, pero vamos a sacar el tema que tenemos juntos, ¿no? Sí, el otro también Bueno, hermano, algo para la gente, ¿no? Los ceo Bueno, bueno ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Mira eso! ¡Qué lindo que está! ¡Ah, no empezó! Luego dicen que extrañan cuando me vuelvo loca Pero luego me riñen si grito Entonces, ¿qué hago? ¿Qué mierda hago? Me levanto tres PM Puesto para facturar Suena el fondo Solo un nene Con más teca para agotar Con los diablos La B, M, un violeta Seguro el besita, mira En el mismo corte returro En las rayas en las cejas No, somos iguales ¿Y ese nene? ¿Y ese nene? ¡Woooh! 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 Imposible que me frenen 15 mil en el avión Puta quiere mi ADN Y yo estoy haciendo el primer millón Trap, trap, bicheo Corte gringo Y yo en el otro ¡Woooh! ¡Qué temón! ¡No les compro con solingos Si son fariseos No tienen joseo Se ha cao el recreo De frente lo veo Cara tú lo leo Crecí con los ríos Pero soy deseo La gata le saco el deseo Estoy flotando 30 mil Di para dar con un fusil En la calle con los mandrin Para portar el mago sin Mami, ese culo, torqué y rebota Yo, bonito Brasil Viajo pa ropa en la puerta a la gucha Y me prendo un misil Quieren tap tapicheo No le compro a los feos ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sonó? No, no Igual flashe Pero sonó igual No igual Pero un ricardito Opa Perdón, perdón Perdón Pero la voz La voz La voz Viajo pa ropa en la puerta a la gucha Y me prendo un misil Quieren tap tapicheo No le compro a los feos Estoy montado en un trineo Veinte mil por un video De la empresa Soy el ceo Pecha minera de trofeo No, yo hablo de pariseo Pusisteo ¡Qué maldeo! Quieren tragar a tapicheo Como en lo tiempo De Ricardo Esta parte Me recuerda a la de trappers Saben lo que estoy hablando Si no me estoy volviendo loca El flow del video Me recuerda a ese ¡Qué lindo que está! Estudio después de otro avión Como recreo No tiro la mala Porque en el karma recreo En Versace cazando medusas Como Perseo A nadie al mar le deseo A mi diastra Yo sueno en estereo Navegando por el marejeo Están hablando con los ceos ¡No! No me mires así Duco Bueno, re fumado iba Pero no, no, no No, que tengo un dios santo No, no Vaya dos que se juntaron Vaya dos que se juntaron Chao Chao Quedé embarazada siete veces En este video Los ceos Literalmente son los ceos Del trap Estos dos Uno el trap argentino Y otro el trap uruguayo Que no me lo esperaba Porque le anunciaron Que el domingo Y salió el martes No me dio tiempo a asimilar Que iban a sacar un temón Estos dos juntos Y quiero saber Cuando Si va a sacar ese tema El primer tema El tema que suena en la intro Ese tema es increíble O sea Solo esa parte ya es increíble No me quiero imaginar el tema entero Espero que os haya gustado el video Sé que estoy loca Cada día Puede que un poco más Pero bueno Me podéis dejar un like Y acordaros de suscribiros Si tenéis en la descripción Mis redes sociales Por si queréis ir a seguirme Os quiero un montón Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!